Continuando con estos vídeos en los que estamos hablando del mecanismo de autenticación de usuarios básicos en Linux, en Unix en este caso también, la autenticación mediante ficheros en etc.power y etc.shadow, también es importante plantear un poco el funcionamiento de los grupos. Es decir, sabéis que en los sistemas Linux, un usuario puede pertenecer a varios grupos, aunque también es cierto que un usuario tiene definido un grupo principal. Es decir, el grupo principal es el que tiene definido cuando lo lee del fichero etc.passwd, ese es su grupo principal inicialmente. Es decir, ¿eso qué significa? Que cuando yo creo un fichero, cuando yo hago, voy a hacer un touch sobre un fichero, vaya, vaya, los ficheros.txt, yo hago un, lo voy a poner de forma numérica, fichero.txt y me dice que este fichero es del usuario propietario, o sea, el propietario de este fichero es el usuario 1000 y el grupo propietario de este fichero es el GID1000. Esa coincide evidentemente con esta información aquí proporcionada, 1000, 1000. Pero este usuario, ¿vale? Y si yo hago con ID, ¿vale? Me dice que, ¿veis? El UID es 1000 y el GID es 1000. Pero, ¿veis? Aquí también aparece información de otros grupos. Esa misma información también, de manera más corta, la puedo obtener ejecutando el comando GROUPS, en el que me dice los otros grupos a los que pertenece este usuario. De manera que podría leer o podría escribir o podría hacer, en función, digamos, de los permisos que tuviera el grupo, actuar sobre otros ficheros que tuviesen otro grupo propietario, pero que ese grupo propietario pertenece a este usuario. ¿Vale? Esa es la información que se obtiene de buscar el usuario de Debian en el directorio, perdón, en el directorio no, en el fichero GROUP. ¿Veis que es lo que aquí aparece? De hecho, en este fichero existen otros grupos. Vamos a ver, por ejemplo, GROUP. ¿Veis que existen aquí bastantes más grupos? De hecho, lo que voy a hacer ahora mismo para enseñaros, digamos, el funcionamiento de lo siguiente, sería agregar el usuario, ¿vale? A un grupo al que no pertenezca. Es decir, yo lo que haría es a DuserDebian, por ejemplo, ADM. Y con esto he añadido el usuario Debian al grupo ADM. Sin embargo, si yo repito aquí el comando GROUPS, como veis, los grupos a los que pertenece o a los que cree pertenece este usuario, sigue siendo el mismo. ¿Qué ha ocurrido? ¿No se ha agregado el usuario al grupo? No, y esto además es algo importante. La información a los grupos que pertenece el usuario se lee cuando el usuario se autentica, cuando el usuario abre sesión. Y no se vuelve a leer mientras el usuario no modifique la sesión. Con lo cual, eso además es una cosa que yo creo que ya os ha pasado en algún momento, pero bueno, o puede pasar en otros casos. Resulta que nosotros hemos agregado el usuario al grupo ADM y el usuario no está. Eso es simplemente porque deberíamos cerrar la sesión y volverla a abrir y aparecería. O también, si lo queremos hacer en este instante, podemos acceder con NewGRP, no solo en este caso, pero bueno, digamos, de forma general podríamos utilizar el comando NewGRP. Yo podría abrir una sesión modificando el grupo principal. Y ahora, ponerle que el grupo principal sea ADM. Cuidado que lo que significa esto. Es decir, yo ahora mismo, si escribo groups, veis que me sale que pertenece también, además de los anteriores, al grupo ADM. Pero, si veo, si hago un ID, me ha cambiado el grupo principal. Ahora el grupo principal mío es el 4. Es decir, que si yo hago un touch sobre un fichero, fichero2.txt, ese fichero... ¿Veis? La diferencia es que ahora el GID que le ha puesto al fichero es 4. Realmente, NewGRP es un comando que se utiliza para modificar el grupo principal en la sesión. ¿De acuerdo? Si yo, en lugar de eso, lo que hiciese fuera salir de la sesión del usuario... Ahora he salido de la sesión del grupo ADM. Es decir, ahora mismo, mis grupos vuelven a ser los de antes. Sigo sin tener el grupo ADM. ¿De acuerdo? Pero, si yo salgo completamente, se hace un cierre de sesión y hago un login nuevo... ¿Vale? Ahora, cuando hago groups, se ha leído la información del fichero etc.group y ahora se aparece que el usuario pertenece al grupo ADM. ¿De acuerdo? Entonces, por recapitular... Es decir, la información de los grupos se lee cuando se inicia la sesión. Un usuario se puede agregar a un grupo en cualquier momento, pero hasta que no abra una sesión nueva, esa información, digamos, no la lee el usuario. Aunque es efectiva. ¿De acuerdo? Como digamos, aunque es efectiva. Aunque está ya, digamos, definida. No hay que hacer nada más. Y luego existe el comando NewGRP o NewGroup para modificar el grupo principal de un usuario. Luego, por último, aunque es un caso de uso muy peculiar y muy particular, existiría lo mismo que existe en el fichero etc.group. Lo hemos visto brevemente. La información que aparece es el nombre del grupo, la X, que indica que no tiene contraseña definida, o que la contraseña estaría definida en un fichero shadow, el GID, el identificado del grupo, y aquí los usuarios que pertenecen a ese grupo. ¿De acuerdo? ¿Pero qué significa esto de contraseña? Ese segundo campo. Pues existe el fichero. Existe el fichero. Vamos a editarlo. Bueno, o no. Vamos a mostrarlo simplemente. Existe el fichero gshadow que hace referencia a las contraseñas en hash de los grupos, pero eso no sabemos muy bien qué significa. Es decir, no sé si habéis encontrado en alguna situación en la que vosotros tengáis que utilizar una contraseña para un grupo. Lo que realmente se utilizaría, ya os digo, un caso de uso muy poco habitual, que se hace en muy pocas ocasiones, si yo quisiera a un grupo le pondría una contraseña con gpasswd, imaginaros que se le pusiera a este grupo ADM, y yo le definiese como superusuario una contraseña, entonces, ¿veis? Al grupo ADM le he añadido a que aparece el hash de la contraseña que yo he definido como superusuario. De manera que, si un usuario que no estuviera en ese grupo quisiera ejecutar el comando newgrp, le pediría la contraseña. ¿Vale? Entonces, si a ese usuario le pide la contraseña y accede con la contraseña, y en ese momento puede utilizar ese grupo como grupo principal. ¿Vale? Pero es un caso de uso muy poco común. ¿De acuerdo? Pero bueno, lo pongo ahí para que lo sepáis y también aprovecho para explicaros cómo se quita esa contraseña en el caso de que la hayáis definido.